Nosotros el año pasado, digamos, aceptamos el desafío, ya que en la zona no había nadie que tome, digamos, como sede de Olimpiadas Matemáticas Argentinas y somos sede de la etapa interescolar y después de la etapa zonal. Después de una vez que pasen esas dos instancias, bueno, ya viene la etapa provincial, que se hace casi siempre en Santa Fe, y después, bueno, pasan a la etapa nacional, que se hace en La Falda, en Córdoba. Olimpiadas Matemáticas de Argentina, este año es la 40 edición, y bueno, se trabaja sobre todo en problemas matemáticos. Hay tres niveles, un nivel que es para primer año, otro nivel que es para tercero o cuarto, y otro nivel para quinto año. En la etapa interescolar, ¿participan las distintas escuelas de aquí, de San Carlos, es así? Claro, primero se hace una etapa escolar que cada uno lo hace al interior de la institución. En la interescolar, nosotros este año vamos a tener la participación de la Escuela 299 de Zapereira, la Escuela Técnica acá de San Carlos, la 631, la Escuela Técnica 456 de Galvez, la Escuela 366 de San Jerónimo del Sauce, 344 de Colonia Belgrano, la 530 de San Carlos Norte, 568 de Matilde, y los colegios acá, Corazón de Jesús, de San Carlos, y el Calvario de la ciudad de Galvez. Todos ellos previamente hicieron la etapa colegial e inscribieron a sus estudiantes en la página oficial de OMA Argentina. Y ellos son los que van a venir a participar acá de la parte interescolar, y si clasifican en la interescolar, pasan después a la parte sonal. Desde lo pedagógico, ¿por qué es tan bueno este tipo de certamen y cuáles son generalmente los alumnos que se suelen copar o se suelen anotar para estos eventos? Bueno, en el caso nuestro, hacía unos años que nos participábamos y a partir del año pasado, bueno, la verdad que los chicos se entusiasmaron. Es otra forma de ver la matemática, es mucho sobre resolución de problemas, o sea, son cinco situaciones o tres, depende, a veces que la evaluación, la evaluación, digamos, la envían directamente desde Buenos Aires, desde OMA Argentina. Y ellos tienen que resolver, y por ahí es algo distinto a lo que trabajan todo el día en el aula, ¿no es cierto? Nosotros al interior del aula, además de los contenidos específicos de matemática, trabajamos la resolución en problemas, que ellos esos problemas lo pueden resolver desde diferentes formas, no hay una fórmula, digamos, es como nosotros, un problema uno lo puede resolver de una forma por la experiencia, por lo aprendido, y otros lo resuelven de otra forma, entonces eso es lo que tiene de diferente, que por ahí se llega al resultado, al mismo resultado, pero con diferentes procedimientos. Sí, son cosas que por ahí abren un poco la cabeza también, los alumnos, está bueno para eso. María Marta, te... Sí, nos pasó que los chicos que empezaron a participar, es como que descubrieron otra matemática. Claro, sí. Me sucedió, le contaba a Freddy que yo me había notado, cuando era chica me gustaba, me gustaba mucho la matemática, y me había notado, pero había notado eso, como mucha diferencia entre por ahí lo que estábamos acostumbrados a hacer en la escuela, siempre fueron como innovadores estos certámenes, y luego me acuerdo que para años siguientes, ya también las docentes iban conociendo un poco la mecánica, y ya todos hacíamos este tipo de ejercicios o este tipo de problemas en el ámbito de la escuela, sino como que antes era más normal que se haga ejercicio, ejercitaciones, en clases, y había un mucho contraste con lo que era después la Olimpíada en general. Sí, sí, como te pasó a vos, es como que ves otra forma de ver la matemática, más realista, donde vos podés, no hay una sola forma de resolver algo, un problema, y bueno, eso nosotros, es lo que los chicos que participaron el año pasado, destacaron, y este año, bueno, también resolvimos con los profes de matemática, digamos, trabajar dentro del aula, también estas situaciones. Bueno, Marieta, corro un momentito de lo que va a ser entonces esta Olimpíada, que la vamos a estar cubriendo aquí desde nuestro programa, y desde el noticiero, la semana que viene, ¿cómo arrancaron el año? ¿Ya están preparando el musical? Contanos alguna novedad de la escuela. Bueno, novedades, tenemos un montón de novedades, así que si algún día, nosotros, el año lo arrancamos, bueno, como siempre, con todas las ganas, en este momento tenemos 468 alumnos, y también estamos dentro del 10%, digamos, 15% de las escuelas de la provincia, que estamos dentro del programa de secundario de avance continuo. Así que somos una escuela piloto, en ese sentido, que estamos empezando a trabajar de otra forma, con la obligatoriedad de la escuela secundaria. Es un tema después que algún día lo queremos hablar. Sí, obvio, es importante. Después estamos con Olimpiadas, tanto de matemáticas, filosofía, geografía, informática, estamos también preparándonos para participar otra vez, este año del modelo ONU, que nos invita siempre el Colegio Corazón de Jesús, estamos con Santa Fe Juega, estamos también... Con el tema del proyecto Ecojabones, eso sí... Eso te iba a decir, estamos poniendo, resignificando, digamos, porque el proyecto que ganó, que es Ecojabones, era sobre un solo curso. Entonces nosotros ahora, junto con la Fundación Grupo Petersen y el Banco de Santa Fe, estamos haciendo, digamos, un proyecto un poco más ambicioso, y con el dinero que, bueno, ahora tenemos, vamos a empezar ya a comprar todo para la elaboración, pero también para hacer difusión de talleres a la comunidad, y difusión todo sobre lo que es la importancia del reciclado del aceite de cocina, o del aceite ya usado. Bueno. Así que eso también está en marcha, ya lo vamos a llamar, y el musical, que también ya tiene fecha, que es el primer de dos de septiembre. Tiene temática también ya. También ya tiene el nombre, se llama Mamma Mía, una ractodia bohemia. Qué bueno. Y va a tener música de haba y de cuyo.